Como todos ustedes conocen, a las cero horas del 9 de mayo decae el estado de alarma. Y con él, las medidas recogidas en los reales decretos vigentes hasta ahora, así como los decretos adoptados por la presidenta como autoridad delegada competente. Entre ellas, la limitación de la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana o la limitación de la presencia de grupos de personas en ámbitos públicos o privados. Y es que no existe actualmente cobertura suficiente para la adopción por parte de la Comunidad de Madrid de medidas limitativas o restrictivas de derechos fundamentales como es el toque de queda. A este respecto, los criterios de los distintos tribunales superiores de justicia han sido dispares, como hemos visto en distintas comunidades autónomas, a lo que se suma la ausencia de herramientas jurídicas otorgadas a las diferentes regiones por parte del Gobierno central. Es por ello que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido publicar una orden de la Consejería de Sanidad que establece una serie de medidas de contención y de prevención frente al coronavirus en la línea que hemos aplicado hasta ahora. Estas medidas serán de aplicación en todo el territorio de la Comunidad desde las cero horas del día 9 de mayo. Y son las siguientes. El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en las mismas condiciones que hasta la fecha y con las mismas excepciones. La participación en grupo se recomienda que la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad familiar, social o lúdica, tanto en vía pública como en espacios públicos y privados, se limite a un número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En lo que respecta a los domicilios, la recomendación es que las agrupaciones de personas se limite únicamente a los convivientes. En hostelería el horario permitido es de 6 de la mañana a 12 de la noche, no pudiendo admitir nuevos clientes desde las 11 de la noche. Gracias. 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 Gracias.